... Un espacio de periodismo sin límite Porque la noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Regresamos Inicia ya prácticamente la recta final del año Estamos en el décimo mes Y con ello también se han implementado Algunos programas a través de los cuales Se busca generar una captación Importante de recursos A nivel del municipio Uno de ellos es por concepto del impuesto predial Vamos a escuchar el detalle de la información Porque se espera tener una captación récord En esta materia Vamos a ver cómo se logra Diego Armando Cruz, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante Hola, ¿qué tal Miguel? Te saludo con mucho gusto En efecto, después de que el cabildo de Matamoros Aprobó en su última sesión La condonación del 100% del impuesto predial Durante el presente mes de octubre La tesorería municipal tiene confianza En que a partir de este día Bueno, todas aquellas personas que no cumplieron con el pago de sus impuestos Lo hagan por las facilidades que se les han conseguido Y a su vez Lo recaudado Ayude a mejorar las finanzas De la actual administración municipal Rogero Martínez, que al menos 500 de salario municipal Nos comentar respecto Cerrar bien, esperamos Una buena respuesta de los contribuyentes matafoenses En el mes de sus impuestos predial Ahora que el cabildo tuvo bien Aprobar la condonación de los recargos Al 100% en el mes de octubre Al 75% en el mes de noviembre Al 50% en el mes de diciembre Esperemos que esto incentive Incentive a las personas que Que traen por ahí a Juntas Lago Este incentivo Este El que acudan a A efectuar sus pagos ¿No es bueno Si, la verdad es que empezamos a pensar El día viernes Que fue el día 1 de octubre Eso había estado un poquito lento Pero bueno Esperemos que a partir de hoy Esto se empiece a incrementar Y que Bueno Tengamos buenos resultados Acaudacional Al final del mes Bueno Bien Todas aquellas personas Que no han contribuido Con el pago del impuesto predial Pues se les va Se les va a considerar Todo lo que son El 100% De los recargos Y para que pague nada más Lo que es A ver si Que es un indicio Lo normal Muy bien Hasta que me reporte Gracias Muchas gracias A nuestro compañero Diego Armando Cruz Por esta información Toda la información Que usted puede necesitar Para formar su propio criterio Infórmese Con Miguel Hicido Líneas de la Libertad 149-1001 Y 149-0997 En un momento Regresamos